Buenas noches, comenzamos así, hoy es viernes 4 de junio 2021, la información que tenemos en Mave ya está preparada para dársela a conocer a usted en los próximos minutos a nivel Bolivia, desde la llanta para todo el país, bienvenida, bienvenido a este espacio, lo estamos dando a conocer, lo transmitimos a través de Facebook y YouTube y también a través de la televisión de Cochabamba con cobertura a nivel yarta, así es, Mave está comenzando, soy Marcela Gandarillas y junto a Carlos Sillanes, experto en bienes raíces y marketing inmobiliario, empezamos de esta manera, Carlos, buenas noches. Buenas noches Marcela, queridos amigos, reciban una cordial bienvenida a Mave, en esta ocasión presentaremos información valiosa de inmuebles en oferta. Así es, para usted, para usted amiga, amigo a nivel nacional, Mave es una excelente propuesta para poder conocer ese tipo de contenido y también para que usted incluya su oferta con sus teléfonos de contacto en pantalla. Empezamos, bienvenidos. La vivienda que sueñas en Cochabamba La propuesta va para inversionistas, es un salón de eventos en pleno funcionamiento, está ubicado sobre avenida principal, nos referimos a la siglo XX. Atención, algunas características importantes, este salón de eventos cuenta con mezanine, con dos ingresos, también la venta incluye mantenería, todos los implementos de decoración, alfombras, perestales, vajilla, qué tal si lo conocemos un poco más a detalle a este inmueble y también las características de esta oferta a la venta. Atención, con contacto de primera mano con su propietario. Vamos presentando información importante a Carestaca, es un salón de eventos con mezanine, está ubicado sobre avenida principal, siglo XX. Vamos viendo imágenes de esta muy buena propuesta para usted, inversionista. Destacamos, cuenta con mezanine, además cuenta con un amplio escenario, incluso para dos grupos musicales. También vamos viendo imágenes de este local comercial que incluye baños diferenciados, dos depósitos de agua, cantina, cocina con cajonería alta y baja. Importante mencionar, señalar, destacar que la venta incluye mantelería, arcos y telas para decorado, las alfombras, importante, vamos viendo imágenes de algunos espacios. El salón cuenta con este importante área de pista de baile, estamos viendo imágenes del escenario, en este instante, en la parte baja, en esta imagen vamos viendo también el ingreso a la cocina que tiene cajonería alta y baja. La venta incluye también vajilla, terrestales completos, la mesa central y las flores. Importante, cuenta con dos depósitos de agua con capacidad, cada uno de ellos, de 10.000 litros, sobre avenida principal siglo XX. Cuenta con dos ingresos, además, salón de eventos a la venta. Tome nota del teléfono del propietario, 684-47704. Presentamos la ubicación exacta de este salón de eventos, sobre la avenida siglo XX. Esta vendría a ser su ubicación exacta. Como podemos observar, en el mapa satelital, se encuentra a tan solo dos cuadras de este mercado muy conocido en el departamento de Cochabamba, un mercado muy transitado, como es el mercado campesino. Además, también se encuentra a media cuadra la estación de servicio siglo XX. Cuenta con habitaciones auxiliares y dos locales comerciales sobre la avenida siglo XX. Atención, se puede vender con financiamiento bancario. Haga su oferta por este salón de eventos. Lo vemos una vez más en su pantalla. Oferta perfecta para usted, inversionista. Oportunidad de compra. Salón de eventos a la venta. Ideal para todo tipo de acontecimiento social. En funcionamiento. En zona Villa Pagador, ubicado sobre avenida principal. Cuenta con escenario amplio. Cocina completa con cajonería. La venta incluye vagina, con todos los servicios instalados, incluido el gas domiciliario. Cuenta con tres habitaciones extras, siete baños, dos depósitos de agua. Cuenta con dos salidas, una delantera y una posterior. Para más información, comuníquese con el propietario. Por la zona se cuenta con agua a las 24 horas del día. Estamos ubicándonos en Canarrancho, Tiquipaya, zona Sanciaguí. Así se llama el lugar. Mil seiscientos cuarenta y siete punto treinta y un metros cuadrados de extensión. Con tres dormitorios, dependencias completas. Es una muy bonita y acogedora casa de campo a la venta. Se vende a precio del hotel. La conocemos. Nos estamos ubicando, atención, país, en la ciudad de las flores. Esto en el departamento de Cochabamba. Hablamos de Tiquipaya en Canarrancho, exactamente en Santiago. La casa que vemos en su pantalla es una hermosa casa de campo a la venta. Precio de lote, doscientos dólares por metro cuadrado. Hemos ingresado ya al ambiente de la cocina. Cuenta con isla, cajonería también. Muy bien equipada la cocina. Atención, la casa entre sus ambientes cuenta con tres dormitorios. Vamos viendo imágenes de uno de los baños en muy buen estado de conservación. Casa a la venta, ubicada en Canarrancho. Esto en Tiquipaya. La superficie del terreno, mil seiscientos cuarenta y siete punto treinta y un metros cuadrados. La superficie construida, ciento sesenta metros cuadrados. Vamos viendo imágenes de exteriores. Tiene un espacio amplio de parrillero techado. También cuenta con un amplio espacio para garaje con capacidad para siete vehículos. Y por supuesto, señalamos el hermoso jardín que tiene. Con árboles frutales en instantes imágenes de este espacio. Lo estamos viendo. Amplio jardín. Una casa ubicada en zona altamente ecológica y tranquila. Ideal para vivir en un lugar confortable, agradable. En el que va a poder usted respirar aire puro. Estamos situándonos en Canarrancho, Tiquipaya. Imágenes aéreas del lugar. Cuenta con los servicios básicos todos instalados. Además, con documentación en orden. Doscientos dólares por metro cuadrado. Casa de campo a la venta. A precio de lote. Atención que compartimos con todos ustedes. Los teléfonos de contacto con el propietario en segundos más. Junto a usted, información importante, concreta y de primera mano. Casa a la venta en Tiquipaya, Canarrancho. 6, 35, 28, 008 y 7, 07, 10, 6, 13. En zona por excelencia ecológica, en Canarrancho, se encuentra ubicada esta casa. Esta es su ubicación exacta. Realizamos el acercamiento respectivo para detallar información importante. Este vendría a ser el perímetro de esta propiedad. Cuenta con más de 1,600 metros cuadrados. Con más de 31 metros de freno. Muy cerca del colegio Ice Peak, como podemos observar en pantalla. O simplemente como unas cuadras. Hacia el lado este. Y hacia el lado norte, desde luego que se encuentra la avenida ecológica. A la altura del colegio Tiquipaya. ¿Qué tal si la vemos una vez más en su pantalla? La conocemos. En este instante, acompáñenos Casa a la Venta en Tiquipaya a precio de lote. No deje pasar esta oportunidad de inversión. Casa como lote en venta. En Tiquipaya, Santiago, Canarrancho. En inmediaciones de la avenida Santa Cruz. Con 1,647.31 metros cuadrados de terreno. Con 31.58 metros de frente. Con salida a dos calles. En la construcción cuenta con tres dormitorios y dos baños. Además de contar con amplio jardín, con árboles petales y garaje para siete vehículos. Ideal para salón de eventos o casa de campo. Cuenta con los servicios instalados. El precio, 200 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con el propietario. El precio es sumamente atractivo. Hablamos de un departamento tipo monoambiente. En pre-venta. La ubicación es altamente residencial en Cochabamba. Preste muchísima atención a las características y al precio. Viene con contacto directo con su propietario. Monoambiente en pre-venta. En zona norte de Cochabamba. Vamos destacando características sumamente atractivas. En este edificio Mar del Plato. Ubicado en zona norte de Cochabamba. En inmediaciones en cercanías de la plazuela de Calacala. Se encuentra este monoambiente en pre-venta. Monoambiente en pre-venta. Atención que cuenta con estos espacios. Es el dormitorio, baño, cocina con cajonería alta y baja. La superficie del monoambiente de la venta que presentamos en esta oportunidad en pre-venta. La superficie es de 18.50 metros cuadrados. Acabado bastante fino. Por cierto, es un monoambiente en pre-venta. Usted lo va a utilizar nuevo. Sí, a estrenar. El precio es muy atractivo. 19.000 dólares. 19.000 dólares. Ubicado cerca a cuatro universidades privadas en Cochabamba. En zona norte. Lo destaco una vez más. Cerca también a avenidas principales. Atención. Matrimonios jóvenes recién casados. Estudiantes universitarios. Atención. Personas inversionistas. Para generar ingresos por concepto de alquiler. Monoambiente en pre-venta en Cochabamba. Ahí estamos viendo imágenes aéreas, tomas aéreas de la zona. Estamos situándonos, lo reitero, cerca en proximidades de la plazuela Calacala. En ubicación estratégica y bastante agradable para vivir. Monoambiente en pre-venta a 19.000 dólares. Atención con el teléfono de contacto. Con los teléfonos de contacto con el propietario. Estamos compartiendo su información a nivel país desde Cochabamba para toda Bolivia. 7-97-86-019 y 7-97-95-344. Momento de presentar la ubicación exacta de este inmueble monoambiente en pre-venta. Esta vendría a ser su ubicación exacta en zona privilegiada, en zona norte. A simplemente, como podemos observar, dos cuadras cortas de la plazuela de Calacala. Muy cerca de este inmueble está el Hotel Camino Plaza, como también varias universidades, como se estuvo mencionando, en el desarrollo de la información de este inmueble. Destacamos que el espacio del dormitorio cuenta con ropero empotrado. Ya lo sabe, el precio de este monoambiente en pre-venta, 19.000 dólares dentro de su presupuesto. ¿Quiere más información? Comunícase con el propietario de forma directa. Lo vemos una vez más en su pantalla. Por cierto, así información clara concreta en imágenes. Oferta de monoambiente en pre-venta, en ubicación residencial, en inmediaciones de la plazuela de Calacala, próximo a cuatro universidades, en el edificio Mar del Plata. Con 18.50 metros cuadrados de superficie. Cuenta con espacio de dormitorio, baño, cocina. Ideal para matrimonios jóvenes, estudiantes o para generar ingresos por concepto de alquiler. Ubicado cerca del hipermaxim. El precio, impartible, 19.000 dólares. Para más información, comuníquese con los propietarios. Cuatrocientos setenta y un metros cuadrados de extensión el terreno. Cambiamos de tipo de inmueble. En todo caso de ubicación nos estamos situando en lo que es Alto Mirador, zona norte en Cochabamba. Es una casa bastante bonita a la venta, con superficie amplia también construida. A 350 metros cuadrados construidos. La vamos a revisar en imágenes. Empezamos destacando características de orden técnico. Esta hermosa casa a la venta la presentamos en imágenes. Superficie del terreno, 471 metros cuadrados. Superficie construida a 350 metros cuadrados. Ya hemos ingresado a la planta baja. Cuenta con este amplio espacio de living comedor con chimenea. También tiene esta hermosa cocina. En instante la tenemos en su pantalla con elegantes y vistosos revestimientos. Cajonería altibaja amplia en la cocina, con espacio perfecto para montarse un comedor de diario. Las gradas revestidas de madera, sí, las tenemos en su pantalla. La casa que hoy presentamos a la 20 en Alto Mirador, zona norte en Cochabamba, cuenta con tres suites. Amplias las tres suites. Por cierto, dos de ellos, o dos de estos ambientes, cuentan con roperos empotrados. Queremos destacar algunas otras características. Cuenta con dos salas Star, además tiene un espacio amplio en exteriores de jardín, área verde. También garaje para cuatro vehículos. En instantes tenemos imágenes del parrillero. Importante señalar que es un parrillero bastante amplio, ideal para compartir bonitos momentos con la familia o amigos. El precio propuesto, $350,000, te puede vender con financiamiento bancario. Los documentos están en orden. Si quiere más información o negociar el precio, tome contacto con el propietario. En este instante publicamos sus teléfonos de contacto para usted. 7, 07, 14, 5, 13 y 7, 0, 3, 0, 1, 1, 12. Momento de presentar la ubicación exacta de esta hermosa casa en excelente estado de conservación en zona altamente residencial. Esta vendría a ser su ubicación exacta. Resaltamos en el mapa satelital zona alto mirador en acera norte, muy cerca de esta calle muy conocida en esta zona, la calle Jacinto Anaya. La ubicación es excelente residencial con buen acceso a diferentes líneas de transporte público. Recuerde que se puede vender con financiamiento bancario. Los materiales empleados en la construcción de primera calidad, casa elegante a la venta con tres suites y dependencias completas. La conocemos una vez más en su pantalla. Ubicación, zona alto mirador en Cochamba. Oferta de hermosa casa a la venta con vista panorámica en ubicación residencial. Zona alto mirador con 471 metros cuadrados de terreno y 350 metros cuadrados construidos de dos plantas. Entre sus ambientes, cuenta con tres amplias suites con roperos enfotrados y dependencias completas. Garaje para cuatro vehículos, amplio parrillero y dependencias de servicio. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 350 mil dólares. Para más información, comuníquese con los propietarios. Es una casa, es un terreno, es un departamento, es un local comercial u otro tipo de inmueble que usted tiene como propietario. Propietario, ¿qué requiere? Este inmueble usted requiere venderlo, darle un alquiler, darlo en anticrético. Tiene necesidad de contar con un capital en efectivo. Comuníquese con MADE. Deseamos si podemos ayudarle en su propósito. Tenemos servicios hoy habilitados. Tenemos en este instante, queremos presentarle un bloque de inmuebles vendidos. Vamos contigo, Carlos. Haga posible para usted lo que antiguos propietarios han alcanzado. Presentamos bloque de inmuebles vendidos. Este terreno que se estuvo ofertando a la venta, ubicado en la zona de Esmeralda Norte, se ha logrado vender en 39 días. Este inmueble ya está vendido. También presentamos este departamento, ubicado sobre la avenida final América Oeste, que se ha logrado vender en tan solo 15 días. Este inmueble también está vendido. En este instante, usted también puede tomar contacto con nosotros a través del 616-8280 y conozca cómo también puede hacer realidad para usted este tipo de resultados. Ahora presentamos una muy buena opción, es de MADE, está a precio de propietario. Recuerde que las ofertas de MADE vienen con el respaldo, la orientación y asesoramiento legal e inmobiliario de nuestras ofertas. El precio de esta siguiente propuesta, $32,000 dólares. El tipo de inmueble es un terreno en ventas, ubicado, atención, en zona Tuscapugio, esto en Sacaba, superficie de 300 metros cuadrados. Listo, listo para la venta. Ideal con la superficie perfecta para construir su vivienda propia. ¿Qué tal si lo conocemos un poco más a detalle? Imágenes del lote en venta que usted busca adquirir para construir su vivienda propia. Son 300 metros cuadrados la extensión, frente de 10 metros, la ubicación a la altura del kilómetro 7,5 camino hacia Sacaba. Cuenta, atención, este terreno en venta, este lote en venta cuenta con el servicio de agua ya instalado, agua potable instalado por la zona, están disponibles los demás servicios básicos. La oferta es de MADE, es decir, cuenta con el respaldo y la seguridad que usted busca para comprar ese terreno, con el objetivo de construir su vivienda propia. Lo reitero, 300 metros cuadrados, la zona es Tuscapugio, esto en Sacaba. Estamos viendo imágenes de un bonito terreno en venta con 300 metros cuadrados cerca a la avenida principal de Labra. Atención que en tema de documentos, este terreno, este inmueble se encuentra completamente en orden. Los papeles saneados y actualizados listos para la venta inmediata, para que usted adquiera ese terreno a precio de, atención, 32 mil dólares, 32 mil dólares. Oferta de MADE está a precio del propietario. Vemos imágenes aéreas de la zona, veíamos hace instantes la avenida principal de Labra, está muy cerca a esta avenida principal, con buen acceso a transporte público. Lo reitero, en Sacaba, Tuscapugio, revisamos el teléfono de contacto con MADE, si usted desea más información de este terreno en venta a precio de 32 mil dólares. 616-8280, momento de presentar la ubicación exacta de este muy bonito terreno con superficie ideal de 300 metros cuadrados. En tuscapugio, esta vendría a ser su ubicación exacta, a simplemente una cuadra del terreno, pasa el transporte público, por este lado, este vendría a ser el terreno. Como podemos observar, como a unas 7 cuadras aproximadamente, se encuentra la avenida principal de Labra, que vendría a ser esta que se señala con el cursor. La información la presentamos así, a detalle y de forma concreta, en imágenes, ubicación precisa en un mapa satelital y, por cierto, lo destaco una vez más, la oferta de MADE está a precio del propietario. La conocemos una vez más, acompáñanos, la vemos. Oferta de lote en venta, en Sacaba, zona Tuscapugio, con 300 metros cuadrados de superficie, con 10 metros de frente, cuenta con el servicio instalado de agua potable, ubicado a tan solo una cuadra de acceso a transporte público, con documentos completamente saneados y actualizados. Para venta inmediata, cerca a la avenida principal de Labra, dentro de la urbanización Consorcio Madrero, a pocos minutos del centro de la ciudad, es oferta exclusiva de MADE, está a precio del propietario, 32 mil dólares. Para más información, comuníquese con nosotros. Deseamos que usted también conozca a detalle los alcances y la forma de trabajar, los beneficios y el servicio como tal que tenemos, hoy por hoy habilitado, para ayudarla, ayudarla a poder ofertar su inmueble en oferta, sí, en 20, en anticrático o alquiler, con llegada a nivel país. Sabemos que estamos todas las familias bolivianas atravesando por desafíos, especialmente en el aspecto de salud, vida y también económico. Atención, que MADE le proponemos a usted también poder beneficiarse de la forma en la que trabajamos para poder hacer conocer información de este tipo. Inmuebles en oferta que llegan a nivel país de forma atractiva y también es posible que usted incluya el suyo con sus teléfonos de contacto en pantalla. Comuníquese con MADE en este instante para más información de nuestros servicios. Número 616-8280. Vamos a ubicarnos en Santa Elisa, en la urbanización Santa Elisa, Cirpita, Tiquipaya, es la ubicación exacta. Revisaremos una oferta de casa a la venta, ubicada a poca distancia de la avenida Chalancalle, que es la prolongación de la Villa Vicencio. Algunas características importantes, 325 metros cuadrados de terreno, la conocemos en segundos nada más. Casa a la venta en Cirpita, Cirpita, Tiquipaya, para usted. Comenzamos. Atención, esta propuesta de casa a la venta es para usted y para la familia. Nos estamos situando en el departamento de Cochoamba, en Tiquipaya, en zona Cirpita. La casa que tenemos en su pantalla tiene tres niveles, tiene excelente estado de conservación estilo minimalista. Vamos ya ingresando a algunos de los ambientes. Queremos destacar aspectos técnicos, son 325 metros cuadrados de terreno, son 285 metros cuadrados construidos, lo reitero, de tres plantas. Importante conocer que esta casa está ubicada dentro de la urbanización Santa Elisa, que tiene seguridad las 24 horas de la jornada. En Cirpita, Tiquipaya, vamos viendo imágenes de los dormitorios. Atención, es importante revisar cuántos dormitorios tiene. Una suite, es decir, un dormitorio con baño privado y dos dormitorios con roperos empotrados. Bonita casa, acogedora, agradable. A la venta en Tiquipaya, dentro de la urbanización cuenta con áreas comunes. Vamos viendo imágenes también de este espacio. Cuenta con horno de barro en la casa. Les decía, áreas comunes dentro de la urbanización Santa Elisa. Como, tiene un salón de eventos, área deportiva, polifuncional y piscina. También destacamos que la casa tiene en el altillo este espacio. Es un baño con hidromasaje, además de vestidor, sala de relajación en el altillo y una amplia y bonita terraza. La casa está a precio de 189 mil dólares negociable. Se puede vender con financiamiento bancario dentro de la urbanización Santa Elisa. Precio negociable. Comuníquese con el propietario en este instante de sus teléfonos en la parte superior de su pantalla. 7-64-87-733 y 7-64-25-009. En bonita zona ecológica se encuentra ubicada esta casa. Esta vendría a ser su ubicación exacta. Resaltamos en el mapa satélital. Como podemos observar, se encuentra a tan solo como unas tres cuadras de esta avenida principal que hay en calle que cuenta con excelente acceso a transporte público. En inmediaciones del templo de Siripita, encontramos unidades educativas muy cerca de este inmueble como el colegio Modelo Tiquipaya, como también el colegio Eugenia Rabazo. Atención que la casa cuenta con un garaje para trasvehículos. El precio es negociable. Se puede vender con financiamiento bancario. Es para usted. Atención, 189 mil dólares una vez más en su pantalla. Oferta de casa en venta en Tiquipaya, zona acerpita, dentro de la urbanización Santa Elisa, con seguridad las 24 horas. Situada a poca distancia de la avenida Chayancalli, con 325 metros cuadrados de terreno, de tres plantas. Cuenta entre sus ambientes con una suite, dos amplios dormitorios y dependencias completas. Además de altillo, garaje para tres vehículos y todos los servicios instalados. Cuenta con áreas comunes. El precio, 189 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Viernes 4 de junio 2021. Gracias por habernos acompañado en esta edición. Nuestro reencuentro la próxima semana. El día lunes a las 8 de la noche con 30 minutos estaremos junto a todos ustedes. Recuerden que tenemos espacios para que ustedes también, como propietarios y propietarias de inmuebles en oferta, incluyan su información. A nivel país llegaremos con esta. Gracias por su tiempo y por su atención. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Marcela. Queridos amigos, gracias por su compañía. Tengan ustedes un descanso reparador. Nuestro reencuentro la siguiente semana. Cuidémonos entre todos. Es la consigna. Permiso. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil.